Yo soy espiritual. Galón, galón, galón. Y si ustedes no me leen, es porque ustedes no lo son. Necesito energía masculina. Juanda, Juanda es un churro. Juanda. Melfi, soltame, que no quiero que mi pinche me vea. Mi pinche. Silencio, por favor, que me voy a dormir, chicos. Por favor, por favor, por favor. Y si yo pienso que todos ustedes me tienen envidia, eso es por favor.